Cambiar la visión de las empresas mexicanas que tradicionalmente han crecido con una estructura familiar para que puedan transformarse a una estructura corporativa es una de las acciones que se buscará impulsar en el foro regional Coparmex Nafin Capital Emprendedor. Adriana Eguía Alaniz, directora de Endeavor, una aceleradora de empresas, explicó que existen esquemas muy flexibles para cambiar el gobierno de una compañía sin necesidad de que los familiares tengan que salir. Con una estructura familiar precisamente y cuando les presentamos esquemas como el que venimos a presentar la siguiente semana vemos la necesidad de hacer cambios prácticamente en el momento para que la empresa pueda continuar su crecimiento acelerado. Es un punto de inflexión en todas las empresas familiares en donde ya tienen prácticamente una estructura bien cimentada, ventas interesantes, tienen empleos que se están creando año con año y al momento que vemos la necesidad de la inyección de capital privado se hace un esquema planteado para la empresa familiar para que pueda formar su gobierno corporativo. Tras dar a conocer que el foro regional se realizará el próximo 6 de septiembre en el edificio Vía Corporativo, Jorge Escalante Martínez, presidente de Coparmex Tijuana, dio a conocer cuál es el porcentaje de las empresas que aún operan con una estructura familiar e indicó que buscan que se pase del pedir créditos a acceder a los grandes capitales. La mayoría de las empresas que tenemos en Coparmex, como un 85% son empresas de servicio, empresas de alguna forma pequeñas, pymes o medianas empresas, entonces muchas están en este esquema que pueden aprovechar esto que estamos lanzando y por eso mismo buscamos hacer este foro, porque la mayoría de las empresas en Tijuana y a nivel nacional están dentro de las pymes. Giancarlos Iscomani, director regional de Nafim Banca de Desarrollo, especificó que el tener una estructura familiar en la empresa no es motivo para negar un crédito y sí pueden llegar a convertirse en una gran compañía. No se deben de limitar al acceso al crédito bancario, sino que están las fuentes de capital privado disponibles. Aquí vamos a ver de diferentes etapas, ejemplos de empresarios que han podido recibir una inyección de Capital Ángel para crecer su negocio o fondos de capital semilla. Sí es cierto que en este país la mayor parte de las empresas son familiares, pero eso no las limita su crecimiento. Buscamos que sean familiares e institucionales, que puedan seguir siendo miembros de la familia los que operan y encabezan los puestos directivos y todo eso. Para Unirradio Informa, reportó Israel Ibarra.